¡Vamos a saludar el mundo! Especialmente para ustedes hoy El hermano Marcos Cualquier parte en el mundo que tú te encuentres Estamos en tu casa hoy Sábado, 8pm Directamente de los Estados Unidos En la Florida ¡Ahí estamos! ¡Ahí ya! ¡Vamos a saludar el mundo! 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 Aleluya. 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 El remisa, va aferanye son babay botezua, quel que sois ça va a fait, toujours sachez poubotez un bloal ladan, eso. Loaladje, 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 web samyo, asoya roné, show aloas diferon, eh ben, soa diferon, soy anacombo, laladane jodia, et apun, ma modemina, ma jumandria, ma stefan, eva bière, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Dios es un buen Dios. Cuando ella estaba en la hospital, ella tomó todo el meditación, todo. Pero no es su tiempo. Un día, hoy es ella. Un día es mí. Un día es para alguien. Lo único que tenemos que hacer es que creer en Dios. Y que Dios es tan grande. Si no hay que jubilar, no hay que dejarme. Quisi que no hay que hacer, no hay que dejarme. ¡Gracias! ¡Gracias! ETA ¡Gracias, ¡M stinky jackedas! ¡Gracias, ¡M 不止 locrific ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Señor! El problema es la muerte es que no nos vamos a ir porque nos ponemos en el nombre del Señor pero no nos vamos a decir que 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 no nos vamos a decir y 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